¿Cómo te enteraste? Sí, 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 me avisaron como hace dos días más o menos, sí, 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 y bueno, obvio, yo ya sabía, mi entrenador también, y bueno, y mi familia nomás, y me dijeron que, obvio, que primero que tenía que publicar Sanson y eso, y bueno, ahí yo podía publicar y eso, así que nada. Sí, estamos entrenando ahí en el CD a la mañana, ahí con Peto Ruiz en la parte física, nada, tremendo entrenador Peto, y bueno, a la tarde con mi entrenador Mauco Narváez, estamos entrenando ahí la parte de boxeo, y bueno, ahí va mi tía Sol, está yendo mi tío Lucas también, y bueno, estamos toda la familia ahí, nada, estamos entrenando a full. Un tremendo entrenador Peto, la verdad que es muy lindo estar entrenando y estar seguro de que estás en buenas manos, o sea, él estudia, ha estudiado y sigue capacitándose todos los días para dar lo mejor para su deportista, así que nada, estoy muy tranquilo y confiado siempre que estamos trabajando bien en buenas manos, porque él sabe lo que hace. Ya está el rival, pero bueno, ahí primero lo va a publicar Sanson y todo eso, y bueno, y ahí va a salir, después, bueno, ahí ya salió la página, ya salgo en voz rec, como Walter Ezequiel Matisse Jr., así que bueno, para los que quieran estar fijándose ahí, seguro mañana, hoy o mañana, bueno, estos días ya van a publicar ahí el nombre del rival y todo, y van a poder ver su récord y todas esas cosas. Tiene ocho peleas, tiene cuatro ganadas y cuatro perdidas, sí, tiene un poquito de experiencia, así que bueno, las cuatro que ganó, las ganó por knockout, pero bueno, nada, hoy lo estuve viviendo ahí y nada, con mi entrenador, no me gusta hablar ante la pelea y todo eso, pero bueno, yo en mi mente hoy yo tengo la mentalidad ganadora esa y nada, así que vamos a ganar.